¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Ver a gente hacer escandalosos berrinches porque su candidato predilecto no ganó las elecciones es una escena bastante patética por atestiguar. Los detractores de Trump pueden ser tan vergonzosos como sus fanáticos más desquiciados. Se burlaron por cómo los amigos de Trump y se comportaron hace cuatro años cuando él perdió las elecciones. Y ahora, mírense, chillando como si el mundo estuviese cayéndose a pedazos. El problema no es que apoyen a un político o a un partido político. El problema es lo increíblemente obsesionados que se vuelven con el tema. Estos simpatizantes políticos son tan molestos como los fanáticos religiosos que meten sus creencias en toda conversación en un incesante proselitismo con pésimas habilidades para hablar en público. Solo que los fanáticos en política son peores, ya que su mesías, su redentor, su salvador, el elegido, enviado del cielo, el niño que vivió, el anunciado por la profecía, es un simple ser humano. Y peor aún, un político. Alguien que tiene en mente su propia trayectoria profesional y debe rendir cuentas a su partido, a sus simpatizantes y a otros seres poderosos a quienes el bien común les vale el culo. Ponen a estos candidatos en pedestales como si fueran el ingrediente secreto de la abuela que cura hasta el mal de ojo. Créeme, si crees que la vida es una mierda, ni Trumpy ni Miss Marvel van a hacer que esa situación cambie. El mundo es de por sí un lugar caótico fuera de nuestro control, que nos va a arrojar las cosas más impredecibles posibles. Pandemias, guerras, desastres naturales, meteoritos, el retorno de los dinosaurios. Lo único que puedes hacer es dar tu simple voto y dejar que la política siga su curso. Luego tomarse las cosas con tranquilidad y vivir tu vida lo mejor que puedas. Lo que más me han enseñado los años es que la paz interior no viene ni de quién es presidente, ni quién ganó el factor X, ni si la nueva trilogía de Star Wars es tan buena como la original. Viene de cómo lidias con el caos interno y tu perspectiva sobre el mundo a tu alrededor. La vida es abrumadora y siempre lo va a hacer. La clave para ese ser es navegar esta montaña rusa en paz, ya sea que te arroje tristezas o alegrías, problemas o éxitos. Nada dura para siempre, solo los altibajos. Obsesiones como esta generan estrés más que otra cosa. Gente enfurecida peleando con sus familiares y con extraños en internet. Vivimos en un mundo donde la gente vive enferma de cáncer y úlceras, migrañas y demás, porque su existencia es un estrés eterno. Dejen de dar pena ajena. Gracias. 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 Gracias.